Te lo dice, en la noche En la sierra Bolivia, Perú, Argentina, Suecia también Esta noche tengo ganas de llamarte Porque quiero volver a ser tu amante Si está bien o está mal, para mí no es importante Si me voy al cielo, al infierno por desearte Aunque ya no estés conmigo, aunque estés comprometida No sería tan malo recordar Y cómo te voy a olvidar Donde hubo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Y cómo te puedo olvidar Donde hubo fuego, fuego Aún me quema, me quema No sé todo por tratar de olvidarte Y en mi cama nunca pude reemplazarte He besado esos labios y al hacerlo está en mi mente Cuando ella me toca, siento que tú estás presente Yo quiero volver contigo, aunque estés con tu marido No sería tan malo recordar Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Donde hubo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Donde hubo fuego, fuego Las cenizas aún me queman Las cenizas aún me queman Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar